Hola, ¿cómo se llama usted? Soy María Amalia Soto Vargas Mucho gusto, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 64 años ¿Tavía está jovencita? ¿Cómo? ¿Nos podría platicar cómo llegó su familia aquí al mercado? Pues ya que mi mamá llegó, según tengo entendido, pues desde que estuvo afuera del mercado Empezó afuera y ya después se hicieron el mercado Pues ya ella aquí desde que... O sea que ella era viuda Y ya nosotros teníamos tres años Y pues ya empezó ella a trabajar Y ya después se hicieron aquí Pues ella aquí, ya le dieron que ella tiene seis años En este abril que pasó, que falleció Y yo pues me casé Yo venía cuando estaba soltera Pero ya pues me casé Y ya después empecé a venir ya más grande con ella aquí A traerle de comer Y aquí, y aquí Y pues ya me enseñé de todo modo algo aquí Y ahora que falleció, pues ahora sí que yo me vine aquí Y aquí ya tengo seis años Ya yo estuve aquí ¿Y nos podría platicar cuál era el nombre de su mamá? La señora Juana Vargas Zamarrito Entonces ella desde que estaba jovencita ella... Cuando enviudó, a los 25 años ella empezó a trabajar Ajá, sí ¿Y esto era lo que vendía siempre? Al principio no, en principio eran, según ella me platican, telas Eran telas antes, telas, pedazos de telas Y ya empezó, pues ya después empezó, ya le cambió el tiempo ¿Y usted por qué continuó vendiendo telas? No sé, no le hubiera llamado la atención vender otra cosa No, porque ya, ya, ya cuando yo ya más grande Ya, 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 ya tenía ya esto y empezó a vender así Le dicen rebosos y mandiles y boneterías Que vienen siendo boneterías, pues, eh, medias, calcetines, pañuelos Ajá Ya después, pues ella sí ya tenía tiempo vendiendo esto Ajá ¿Y usted tiene hijos? Tengo uno Tengo uno Uno nada más, por favor Pero él no vive aquí, él vive en Estados Unidos Ajá Ajá Entonces, pues, es Alán Así que yo me fui para allá un tiempo y allá nació en México Y, pues, ya, él se fue, me lo traje, pero como sea más grande ya se fue a la que se fue Y, cuando cayó, yo tiene 36 años, y me he ido Y, ¿nos podrá platicar, por ejemplo, cómo es un día de usted aquí de trabajo? ¿Desde qué hora llega? Ajá Llego yo aquí a las nueve y media de la mañana, aquí me traigo mi almuerzo, aquí almuerzo Y, este, pues, aquí todo el día, a veces, como ahorita, pues, apenas se vende una paredita Ya más tarde a veces hay algo Y todo el día aquí traigo también mi comida y aquí me caliento Ajá, mi comida y ya a las seis de la tarde cierro y ya me voy a mi casa Y otra cosa que le gusta hacer mientras usted está vendiendo, o sea... Viendo el teléfono, rever estas revistitas que nos traen, nos traen estas revistitas Y aquí, pues, aquí nos lo pasamos platicando con la vecina y aquí todo el día Ajá Y también nos podría, por ejemplo, platicar algún recuerdo que tenga de cuando usted venía con su mamá, así que le ayudaba, venía, por ejemplo, entre semana o venía los fines de semana o en vacaciones No, cuando estaba soltera yo me venía en la mañana, con ella, desde la mañana, todo el día, ajá, aquí Pues, sí, era diferente el ambiente, aquí había más gente, más, todo, todo era, pues, diferente ahora Había más, se vendía más que ahora, ahora está más solo, sí vendemos, pero igual que el tiempo Ajá ¿Y a qué cree usted que se deba que ya no se vende tanto? Pues, yo digo la economía y aparte de eso, este, pues, hay muchos supermercados Bueno, no venden lo mismo, pero, por ejemplo, muchos ya venden pañuelos, muchos ya venden estos cosas Y, pues, se hizo, ah, y luego también, en ese tiempo, la central de Abastos estaba aquí a por fuera, ya bodegas, no se fue hasta allá Ahora sí que para la edad que yo tengo, sí me acuerdo todavía cuando estaban aquí vendían fruta que está aquí por Leandro Valle, todos eran bodegas, era como la central Y, pues, ya ahora ya ve que ya, y más tianguis también, se hizo grande ir aparte, más tianguis donde quiera y, pues, ya no Es diferente Y, ¿cómo siente, por ejemplo, el local sin la compañía de su nombre? Pues, triste, pues, triste, ya que yo, ahora sí que, pues, yo, ella vivía conmigo, así que no, pues, conmigo Triste, al principio, pero ahorita, pues, ya no sé que ya, está medio superado Este, ¿qué cree? Que nos cerraron tres meses, ¿verdad? Entonces, este, pues, no, ha estado mal Ha estado mal la venta, sí Por ejemplo, a nosotros, nuestra ventecita fuerte, era para el 10 de mayo, y en diciembre, es una ventecita, pues, que nos dejan, ahora sí que pagamos Pues, lo que compramos, nos lo dejan a crédito, compramos, y vamos abonando Y en diciembre, pues, sí, hace 1, 19, pues, voy a pagarlo, así que todo lo que debo, y ya me queda un cinquito Este, estuvo mejor el año todavía pasado, y eso que venimos después de la pandemia Pero este, este mayo Estuvo muy bajado No, estuvo, ¿no? Así que sí nos quedó, no nos podemos quejar, pero no como veamos querido ¿Qué le diría a la gente para que venga a comprarle? Pues, que nos vengan a consumir aquí, que ahora sí que, este, pues, tenemos precios, damos bien el precio No, no, no somos, por ejemplo, miren, en centros comerciales, usted sabe, por ejemplo, ella que vende camisas, ¿cuánto? Allá en Colorado, no, no, ¿verdad? Que mil pesos aquí, pues, sí, sí da consideración a una camisa Pues, que vengan aquí, aquí la gente quiere todo muy regalado, ¿y qué lo menos? Pues, nosotros tenemos precios accesibles Nos vamos con poca ganancia, lo que queremos es vender, pues, que vengan y nos compren ¡Gracias!